No hay presupuesto que se termine y que se iba porque igual se van allá pedimos permiso en un terreno y allá los están dejando el profe, la maestra y la gente de allá apenas están diciendo que se van a unir todos para ver cómo se va a hacer para arreglar esto ¿cuánto tiempo tiene ya, donada esta obra? pues tiene ya como de Semana Santa dejaron de trabajar y ahora que le dejaron todos los accesos pues complicado de hecho el niño ya se me cayó ahí en ese post íbamos a la tienda y se cayó pues sí, dicen que el señor ¿será? porque también iba a borrar pero igual el peligro se cayó en la noche y dijo, no pues nos lo llevamos dice para otro lado dice, no, entonces la calle dice, vino el presidente también y dice, no, y si yo mañana vengo y no, no vino otro día y este entonces dijimos dice, para mañana ya tienen los tubos pero no, no ya van a venir a trabajar ¿y el cemento que se llevaron era para esta obra? era para esta obra aquí dejaron cemento dejaron, desde aquí con el profe dejaron 36 toneladas ajá pero igual estuvieron trabajando los muchachos hicieron esto pero se lo iban sacando se lo iban sacando se lo iban sacando y llevándoselo en las camionetas ajá ajá este es para aquí no, dice pero nos lo vamos a llevar porque tenemos ordenes de llevarnos ajá ok y si vienen las lluvias ¿cómo le van a hacer? es lo que estamos pensando que pues si se hacía feo aún este antes ajá ahorita va a quedar peor pues nos vamos a ahora sí que como dicen a inundar porque aparte o sea se va a escarbar aquí creo ¿el sistema de renaje si está funcionando? no todo está cancelado dicen que si hay si ponen la tubería igual no va a trabajar que porque allá no sé qué no, no porque tienen que seguir para abajo desde donde está ese poste de este poste al otro ajá ahí está un arroyo hacia adentro y por ahí tiene que pasar el estuvo y dicen que no que a lo mejor no no esté así que tampoco no quieren entrar en la tubería